Yo pasaba a cantar ahí con mi mamá y mi mamá siempre me invitaba de comer y le hacían morirle con mi abuelita Lujo. Entonces, como dos días antes de que se muriera, paso a cantarle a mi abuelita y ya no sé que está como los dos días encontrados más. ¡Gracias! ¡No cállate! ¡No cállate! ¡Cállate! 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 Cuando haga mi casa así la voy a hacer como Apúrate con más piedras 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 Apúrate con más piedras